Buenas grumetes, bienvenido a modelismo naval para torpes y hoy estoy aquí con el kit de iniciación que compré con el providence de artesanía latina vale vamos a hacer un unboxing os enseño que hay en la caja os cuento porque yo creo que es un buen kit para empezar y lo empiezo con vosotros vale vamos al lío bueno pues este es el kit de artesanía latina artesanía latina no sé si lo sabéis pero ya ha cerrado la empresa quebró por lo visto y quedan los que queden vale eso es una y después los kits que vengan con problemas que los come decir no no hay nada más bueno pues aquí tenéis el kit por dentro vamos a ir abriendo y vamos a ver qué es lo que trae vale por lo pronto la presentación viene cuidado vale todo recogido dentro de una bolsa con lo cual es más difícil que se pierda algo y viene con un cartón grueso de forma que no lleguen las maderas rotas vale yo he comprado ya un par de ellos por internet que han venido con las maderas partidas bueno es algo que intentaré subsanar pero bueno ahí está bueno aquí tenemos listón citó de madera los palitos que lo estáis viendo todas las piezas que van a conformar la quilla del barco la vela según material un poco extraño y vamos a ver aquí tenemos todos los elementos pequeños normalmente de los de metal el ancla y los piezas de madera y piezas que vamos a tener que ir pegando después aquí vale y vamos a ver el manual de instrucciones el manual de instrucciones viene tamaño a 3 aquí lo tenéis bastante mejor explicado bien en idioma vale pero yo así a bote pronto me da la impresión de que viene mejor explicado que los de ocre vale los de ocre te supone te suponen demasiadas cosas y no bueno supone tanto cuando alguien está empezando bueno pues aquí tenéis también toda parte del forrado del casco en general el material yo lo veo mucho más mucho más cuidado la presentación que los de ocre el listado de piezas bueno ahí está y tiene una hojita ahí para escribir lo que quieras bueno pues este es el ballenero providence de artesanía latina y ya digo en lo siguiente que voy a empezar a montar nada más que concluya el san juan de ocre vale pues como os comentaba nada más que termine el san juan de ocre este el barco que voy a montar y tengo tengo ando rondando la idea y no sé si la voy a poder hacer pero rondando la idea de hacer el montaje del barco en vivo vale ir haciendo episodio lo que tardemos o tres semanas cuatro semanas y haciendo todo el montaje en vivo para que lo veáis no sé si la idea os mola si no os mola si si no tenéis opinión pero ponedmelo en los comentarios y acordaros si no estáis suscritos suscribiros a modelismo naval para torpe y pegad un like a este vídeo nos vemos grumete y